Este, ahora que estamos en Sky, hace unos meses lloraba, si ahorita ya mira, le cambia la cara otra vez, mira, di, no me un programón, porque estamos en Sky, se pavonean, si Simón, hasta mira, es más, mira que bonitas vienen ellas, el canal 145 de Sky, viernes y sábado de a la medianoche, miren, miren como están vestidas hoy, nada más para que se den idea, todos los de Sky, para que nos estén recibiendo ahí en sus casitas, por favor, párate, mira nada más, no puede ser, qué bonito, qué bonito, qué bonita está, Muy querida, en toda la República Mexicana, cada viernes y cada sábado recibimos muchos twitters diciendo que les mandes besos a las personas que nos están viendo, así que mándales besos a toda la República. Todos ellos. Sí, a ver, 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 ¿tu Twitter cuál es? A ver, milo. Es arroba betyrocha. Órale, y ahora vean ustedes a caro corazón. Mira nomás. El acertijo, mira. Todo lo que trae. Música, por favor, rezo. Música, por favor, rezo. Se lo quitó a la hermana del acertijo el vestido. Colombia. Ah, de veras, es del acertijo. Se le ve bien padre, como quiera. Sí. Está bien bonita. Ella también, mira, la otra me estaban reclamando que por qué ponemos a bailar a Michelle, que porque está muy chavita. Bueno, lo que pasa es que nos ven también muchos chavos teenagers y ella está muy guapa y baila precioso, así que, ¡que baile Michelle! ¡Que baile Michelle! ¡Que baile! ¡Aunque se enoje su papá! ¡Qué dice el viejo! ¡Sí, fucking dance! Mira nomás, como bonita está Michelle. ¡Vamos! Y hemos guardado para el final a la más hermosa de todas, hijas, la bailarina, porque ella sí es bailarina egresada de la academia de... ¡Pero no pedazos! ¡Pero no pedazos! ¡Neta, compadito! ¿Cuál es el...? Porque se llamaba Carmen Romano, pero no, ¿se llama...? No, es el... es del Limba, es el... ¡Ay, se me olvidó! Instituto de Bellas Artes. Nacional de Bellas Artes. Pero es Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. ¡Esa chiva! ¡Presenta! ¡Que baile Ingrid! Espérame, señor hermoso, espéreme. ¿Usted no quería que bailara Michelle porque está chiquita? ¿Somos de la misma edad? ¡Ay, se me olvidó esto, ¿no? ¡Eso es un... ¡Ande crea! ¡No, por favor! ¡Eso es un... ¡Ande crea! ¡Que eso se lo crea! ¡El burro! ¡Nada más el burro! ¡No, bueno! ¡Ah, bueno! Yo si no me... o sea, ¿no me creen por el burro? ¡No! ¡Por él no me creen! Por el señor ese, porque no andaría con un escudo. ¡Eseñale, Memor, baila! ¡Baila, que baile, que baile! ¡Párate, Memor! ¡Y baila así! Espérate, Memor, párate, párate, párate. ¡Por favor, Zabalito, la música! ¡No, ya no voy a bailar! ¡Oh, ve a ver! ¡Nunca más! ¡Voy a echar pleito! ¡Regáñalo, señor! ¡Pero trae la moderna! ¡Qué malo eres, Zabalito! ¡Míralo, eh! ¡Míralo, eh! ¡Eso hizo eso! ¡Qué hongo con eso! Pues es que yo nada más le vi las botas y dije, pues, es el chavo del ocho. A ver, tómalo las botas, Flores. No, pues es que también ella la riega. Es que no puedo ser tacón, señor hermoso. Ah, porque estás operada de tu... Por favor, ponle algo decente, que baile algo decente, porque nos está empezando a... Estamos empezando a sentir pena ajena. Yo sé con cuál va a bailar, porque baila. ¡Órale, sobres, va, va! ¡Pero eso no se baila! ¡No, pero así no baila bien! ¡No, pero así baila, así baila por eso! ¡No, no, no! ¡Eh, eh, qué tienes! ¿Esa también le gusta? A ver. Pero es que esas no se bailan, las canciones que me gustan... O sea, le gustan esas canciones, pero no se bailan. ¡Ale, ándale! Y a la noche vas a estar, échame pomada en la pata. Sí, es cierto. Eres un fraude. Te anuncié con momo y platillo y nos bailó bien bonito Michelle. Es precioso lo que hizo Betty. Muy hermoso como bailó, Caro Corazón. Y tú, pa'l perro, pa'l perro lo que hiciste. Pero ¿por qué no entienden que no puedo? ¿Por qué no entienden? ¿Cómo no vas a poder, Ingrid? Tú eres una bailarina, yo estoy seguro que te puedes plantar ahí y con tu movimiento de hombros, simplemente con eso, cautivarías al público. Pues sí, pero me ponen una música bien gacha que no me inspiran en el problema. Pues sí, también el inútil que está allá. Ponle algo que baile ya bien la mujer. Que baile con los hombros. Por favor, que baile con los hombros. Te voy a ir para allá y ponerte de acuerdo con el increíble. Ponle un mambo, ponle un mambo. Mira, mira. Ándale, mira, ahí está. Y no te toman. Un mambo, pero que se pare. Que se pare. Tómala, por favor, director de cámara. ¿Qué baila? ¿Bailas tú conmigo? No, que voy a bailar. Yo no sé bailar. Parecen los bajos del palacio. En domingo. Nada más que ustedes cachirú, como quieran. Ándale, bailemos. De los bajos del palacio, señor hermoso. Baile, baile, baile. Baile, baile. Como bailaría ahí. Ahí va. Míralo. Hombre, baila más yo que los que van ahí. Quédeme. Ahí le va, señor. Ahí le va su bailadora. De polvo. ¿Por qué? ¡Oyeme! Bueno. ¿Ustedes creen tener problemas? Navarrete. Tú sí. Muchos. Tú sí, ya sabemos que tú sí. Tú no digas nada, ¿ok? Ok, bueno. Burro, ¿tú crees tener problemas? Bueno, con Ingrid. O sea, no con Ingrid, no con Ingrid. No. No con Ingrid, no. ¿Ya me andan divorciando? No, no, sí, no, 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 no con Ingrid, no. Para nada, al contrario, está muy bien. No, no, lo que digo es que cargar con ella está acá. Es buena onda. Sí, bien buena. Órale, chida. ¿Eh? Bueno. O sea, ¿tú qué problemas puedes tener, ser una niña? Creo que mentales. Sí. Ahí sí. Irrealista. Lo bueno es que está consciente. Sí, está consciente. Es que yo creo que mi cosmovisión se deriva a varias hectáreas del mundo, especialmente a las de los Illuminati y también a los humanoides allá de... Este... Asia. ¡Sobre cía! Se me hace que se le cayó de la cuna a Gumaro. Ya sabes. ¿A poco me vieron? Se me hace que Michelle es producto de tu imaginación, Oscar Burgos. De cuando andabas acá en el viaje y ya, salió. Sí, es exactamente como una lucina en hongos. Exactamente. Exactamente. Este, ok. Cuando comas champiñones, fíjate bien de cuáles son. Este, ¿tú qué problemas puedes tener? Ahorita de momento así no, no me acuerdo. Ninguno. Pues sí debo de tener, pero ¿cuál estará? Bien decirlo. Que ya no aguantas el panzón a tu hijo, le da mucha lata. Ándale, es uno de ellos. No, no es problema. Es un problemón. Bueno, es que nosotros todos queremos tener problemas. ¿Tú tienes problemas? A veces. A veces. ¿Tú tienes problemas? Pues también a veces, pero en sí... ¿Cuál es tu problema principal? Pues... Que está loca, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que falta de respeto para la mitad. ¿Por qué le faltas el respeto de esa manera? No, no, o sea, está loca. O sea, todos sabemos que sí, pero ¿por qué lo dices? ¿Por qué lo dices? No tengo. En ningún caso que lo diga, la gente como quiera en su casa ya sabe. ¿Sí? Ahí está. Me ofrezco una disculpa. Por favor. Por todos los utileros del mundo. Este... ¿Problemas psicológicos no tengo? ¿No? ¿Segura? Ninguno, ninguno. No, no, no. Entonces sí tiene problemas, ¿eh? Oh, sí. Oye, lo primero es la aceptación, ¿eh? Sí tiene problemas. Lo primerito es la aceptación. ¿Tú qué problema tienes? Tú, tu único problema, ya sé cuál sería, pero ya hay pastillas para eso. No, a veces, este... Que se acaben las pastillas. Se le acaba el negocio. Se le acaba el negocio. Pues sí. Pues en el trabajo, ¿ves que no quieren pagar? ¡Ah! Sí. Así está la chamba. Ya una vez hecho el evento... O sea... El evento. Ya lograron el evento. A ver, tu placa, ¿tú qué problema puedes tener? Todo mundo tenemos problemas. Todo mundo tenemos broncas. Claro, señor hermoso. ¿Cuándo? Aquí la onda es que al momento de llegar a ese trabajo, uno tiene que poner su smile, ¿verdad? Pero bronca, si todo el mundo tiene bronca. Claro, todo mundo. Pues fíjense que no. Ay, no te creo. Uno quiere tener broncas, pero cuando te das bronca de los demás, de las broncas de los demás... Hemos escogido un video, precisamente, para darles una cachetada a todos los que están aquí, ¿verdad? ¡Órale! Y darles su merecido, como... 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 como dejan tenerlo. Este, tú... se me olvidó nada más, Omar, aparte de tus cachetes, ¿qué problema? Sus dientes. No, ya no, ya se los arreglamos. No, todo tranquilo, ¿eh? Bueno, el carro se me descompuso, ¿verdad? Pero pues ya... ¡No me digas! No, en serio. Nada más porque caen como en cuatro pozos seguidos.